Bueno, seguimos en el tema de la dinámica estructural, que es todo un tema apasionante para los que nos gustan las estructuras. Ya les he dicho que mucho del material que hemos estado viendo abre a cursos enteros semestrales a nivel postgrado. La dinámica estructural es uno de ellos. Entonces hay un curso que se llama dinámica estructural y luego hay otro que se llama ingeniería sísmica o ingeniería sismo resistente. En todos los países que están sujetos a sismos, hay buenas escuelas de ingeniería, de ingeniería civil, y hay mucha gente que se especializa en estos temas en todo el mundo. En el Mediterráneo, Italia y Grecia sufren sismos seguidos. Y bueno, hasta Turquía también. Usted sabe lo que pasó el año pasado en Turquía, ¿sí o no? ¿Cómo no? Fue noticia a nivel mundial. Hubo unos sismos terribles y como es un gobierno autoritario parecido al nuestro, interrumpieron la cuenta cuando iban ya 50 mil muertos. 50 mil muertos. Se acabaron ciudades enteras. Inmediatamente, a los pocos días de ese sismo, hubo misiones de universidades que fueron a ver qué pasó. Como lo que estábamos viendo en el video del sismo del 85, se aprende mucho de los sismos que pasan en otros lados. Entonces, este reporte que dice preliminar, lo prepararon en Grecia, en la Universidad Nacional Técnica de Grecia. Estas personas se van, Jerry Agariri y George Gazzetta seguramente viajaron a Turquía y tomaron fotos. Pero es muy ilustrativo de lo que tienen aquí. Lo pusieron en la red y obviamente entre toda la comunidad de ingeniería estructural circuló rápidamente. De México hubo una misión a Turquía, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural en conjunto con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Mandaron a varias personas, hubo incluso ingenieros de aquí de Puebla que participaron en campo y estuvieron visitando Turquía. Hicieron después un reporte similar. Lo pueden buscar en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Tienen todo un sitio web de los sismos de Turquía. Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. www.smis.org.mx Y ahí van a encontrar detalles del sismo de Turquía. Pero bueno, ya dimos crédito a estas personas que prepararon este excelente reporte. Sismo de 7.8 y 7.5. El de 2017, aquí cerquita, fue de 7.4. Magnitud M de momento. Ya no se usa la escala de Richter, ni la de Merkali mucho menos. Eran escalas del pasado. Esto también ha ido evolucionando. Al rato, si nos da tiempo, vamos a ver un poco de escalas. Y incluido dos partes, vamos a ver cómo se colapsaron y qué problemas hay en estructuras que se caen y matan gente. Entonces, vamos a ver cómo se puede responder. Si no lo está haciendo. Aquí hay algo que me choca después, Mike, que es el mouse que luego no nos queda. Ahí está. Vamos a ver el colapso, fotos de edificios de muchos pisos. Y también hay algunos que tuvieron que ver con fallas geotécnicas, cuando les digo que hay liquefacción de suelos. ¿Sí? Y aquí hay disclaimers. Si se pasaron estas fotos y nuestra experiencia del sismo de Kokaeli de 1999, que también fue en Turquía, se sacan algunas conclusiones que tienen que ver con el daño sin precedentes que se presentó. Adicionales a estos movimientos, a estas sacudidas muy fuertes, sísmicas, en el orden de 0.7 a 1 gravedad. ¿Saben lo que es eso? ¿Una gravedad? En términos de aceleración. Sí. Ustedes pueden googlearse a alguien que esté ahí con una página abierta. ¿Cuál es el límite que resiste un humano de gravedad? Ustedes saben que los pilotos de Fórmula 1 los entrenan para resistir cambios. Por los frenados y por las aceleraciones y las curvas. ¿Sí? Y son, digamos, superhumanos que resisten más que el Bresk. Los pilotos de avión de los jets supersónicos también. Vieron la película Top Gun. Que también pasan los límites y demás. Bueno, en términos de edificio esto es demasiado alto. 0.7. Al final de esta, de otra presentación que viene después de esta, vamos a ver lo que el reglamento considera para la Ciudad de México. ¿Sí? Anda en este orden 0.8, 0.86. ¿Sí? No para la Ciudad de México, para la zona más sísmica de México. La zona de... ¿Sí? También vamos a identificar en estas fotos el refuerzo inadecuado. No es un curso este de diseño estructural de concreto reforzado. Hormigrón armado, como le llaman en España y en Sudamérica. Pero podemos ver cosas que les van dando criterio a ustedes. Y cuando lleguen a esos cursos les van a hacer más sentido el por qué van a llevar las vigas y las columnas, los llamados estribos. Y en México se ha puesto mucho énfasis en esos estribos para evitar lo que vamos a ver aquí. No encontraron incluso muros de concreto o de cortante, que aquí ya son de uso muy común en Puebla, en edificios de más de 10 pisos. Debe haberse asombrado. En Turquía yo tengo... Yo soy muy crítico y tengo una opinión quizás un poco severa, porque no sé si ustedes se enteraron o no leyeron sobre ese tema. Hace un año, por ahí en el 2023, en enero, febrero, en los sismos. Y habían tenido uno en 1999, que mató también miles de personas. Y salen videos. De hecho vimos un video del edificio que se colapsó en Corea. Y ahí hablaban de Turquía y salían imágenes de cuando se espera, pues la gente se prepara, cambian los reglamentos. Cambiaron el reglamento, consiguieron construyendo, pero los gobiernos, te digo que nos parecemos, los gobiernos corruptos de las regiones, de las ciudades, dijeron, todos estos edificios no cumplen. Y si viene un sismo en esta región, se van a caer. Entonces refuérzalo. O vas a hacer ese edificio nuevo, cumple con este reglamento. ¡Ah, no cumples! Vamos, es que te declaras en marcarrota que no puedes reforzar tu edificio. Bueno, paga esta multa. Así como cuando no verificas tu coche aquí, y pagas la multa y ya. Así había muchos edificios ahí en Turquía. Y es ilógico pensar que un país que quiere entrar a la Unión Europea y ha estado peleando por años por entrar, y según ellos que lo merecen mucho, tenga ese tipo de fallas. De criterio y sobre todo de ética. En la cuestión de no hacer a la fuerza obligatorio el uso del reglamento. Porque sí lo tenían. Y hay un caso análogo aquí con Puebla. En 1999, un sismo cercano a Tehuacán. ¿Ya habían nacido en 99? No. Estoy muy viejo. Bueno, yo estaba, mi doctorado acaba de llegar, estaba terminando mi primer año. Y ese sismo fue en Tehuacán, y se sintió muy feo también en Oaxaca. En Puebla hubo como 25 muertos en la ciudad de Puebla. Se cayeron algunas construcciones céntricas, otras quedaron dañadas. En Oaxaca se murieron dos personas. ¿Por qué creen que se murieron en la ciudad de Oaxaca? Por salir corriendo. Y en el centro histórico, como en el de Puebla, hay muchas fachadas que tienen elementos de piedra, decorativos o de pretiles. Entonces tú sales creyendo que se va a caer una casa de adobe, la casa de piedra del centro histórico, y al momento de ir saliendo se cae un elemento de fachada y te cae en la cabeza y te mata. Así murieron dos personas en 99. En Puebla se murieron como 25. Pero entonces se cambió mucho el reglamento, se hicieron muchas cosas, y vino otro sismo en esta misma región, incluso más fuerte, el del 2017. Y ese casa, cada 18 años más o menos hay un sismo en esta región tehuacanula, lo que llaman la Mixteca poblana y el de Oaxaca. En el 80, 81, hubo una serie de sismos en Oaxaca. ¿Conocen Guajuapan de León? Y se murieron también muchas personas, se cayeron muchas construcciones. Entonces cada 18 años, y te vas más para atrás, y en el 73 hubo uno muy famoso de Orizaba, aquí cerca, la misma zona. Y hemos ido aprendiendo. Y los turcos, que también tienen esos problemas, tuvieron el 99.1, y les digo, cambiaron el reglamento, y no estoy generalizando, pero hubo muchos casos de gente que pagó la multa y no le hizo las adecuaciones, que en inglés se llama retrofitting, de esos edificios. Bueno, con todo este contexto inicial, vamos a ver fotos. Les digo, aquí es como en el video, hay que tener también seriedad y respeto, porque se murieron muchas personas. Entonces, aquí tenemos casas, que se ven como de pueblo, son edificios con manfostería, tienen en concreto las losas, tienen armados, tenían televisión satelital, por lo que se ve. O sea, no eran de clase baja, pobres, casas de adobe, autoconstrucción, como las que tenemos aquí en México, en algunas zonas rurales. Eran ciudades, y vean, totalmente colapsados esos edificios. Aquí viene una liga. Les voy a pasar este PDF, les digo, fue de dominio público, los autores lo pusieron en la web. Y pues bueno, sirve para educar, con el fin de los educativos lo estamos viendo. ¿Qué identifica de las fotos? También podríamos verlo de la Ciudad de México del 85. Columnas muy delgadas. Pero dicen, bueno, están las columnas y están las losas, falló en la planta de abajo. Este sistema es el que les decía yo de las losas planas en México, que cambiaron el uso y luego penetraban las columnas en la losa. Y el reglamento de la Ciudad de México, aquí están ellos notando, dicen, no hay vigas perimetrales. Entonces una buena práctica de un buen ingeniero estructural en esta región de México le pone vigas perimetrales uniendo las columnas. Aunque el sistema del entrepiso de losa plana como esta, puede decir, no las necesitas. A partir del 85, el reglamento de México dijeron, no, 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 no. Losa plana, no. La mayoría de los ingenieros ponen las vigas y uniendo y formando marcos. Dicen, muchos, muchos edificios numerosos sin ninguna viga con talla pequeña de las columnas. Dicen, esto es inapropiado inclusive para edificios de un solo piso en una región con sismicidad moderada. Entonces, para eso sirven esos viajes de reconocimiento. No es de que vayan como, este, de mentiches nada más para ver qué pasó o amarillismo. Se va a aprender, ¿sí? Igual, yo no sé si se los mencioné en la clase pasada, pero lo repito, pasó el sismo del 2017 y no podían regresar a clases en todo el estado de Puebla. Sus compañeros estaban todavía aquí al último año y algunos exalunos incluso que todavía estaban en contacto con nosotros. Formaron brigadas con los profesores y estuvieron visitando las comunidades y revisaron, hicieron un primer que se llama dictamen así a simple vista. Bueno, no había edificios como estos, obviamente. Había cosas agrietadas, desprendimiento de acabados y cosas así. Y obviamente sí había algunas cosas más dañadas para dictaminar si estaba seguro o no de que regresaran a clases. Revisaron los 480 escuelas en una semana. Estos son los compañeros. Aún siendo alumnos, cuando vienen a la tragedia de ese tipo, como los médicos, pues los llaman. Y también, ese 2017 nos llamaron de la Secretaría de Gobernación de Ciudad de México para que apoyáramos con ingenieros y fue una brigada de acá. Estuvo el profesor Luis Horacio, lo pueden preguntar a la profesora si lo vean. Puede ser que Romeo también fue con otros alumnos y estuvieron visitando varios edificios en Ciudad de México. Afortunadamente no pasaron ya cosas como esta, así tan graves. Pero sí tenías que revisar y asegurar que la gente podía haber regresado a ocupar sus casas. ¿Cuál es el problema de la dosa plana? La transferencia de cortante entre columnas y dosis. O sea, la posibilidad de pensionamiento. Sí. Y también que no le da la rigidez necesaria. Es un sistema muy flexible de la losa. Entonces empieza a ser como si fuera de hule y puede tronarse la unión. Es cuestión de rigidez geométrica también. bien, aquí una foto de lejos probablemente hay gente buscando a sus deudos. Tenía incluso celdas solares. Les digo, no eran zonas marginadas, eran zonas urbanas, suburbanas con un buen nivel de desarrollo de las ciudades porque para tener ya celdas solares aquí no todo el mundo tiene. Saben que esa es una inversión cara, ¿sí o no? Por ejemplo, una vez pregunté yo a un ex alumno que se dedica a eso y me dijo, no profe, usted no le entre eso porque le va a salir como a 70 mil pesos. O sea, me pidió primero el recibo de luz y cuando lo vio dijo, no, usted no gasta nada. Nunca va a recuperar, se va a acabar la vida útil de estas cosas y no recupera su inversión. Le digo, no, pero lo que iba a hacer para el ambiente. Y bueno, aquí tienen estas cosas, pero vean la precariedad de la estructura. Se siguen viendo columnas muy delgadas, las losas, pues se ven las losas pero yo no veo mucha varilla, ¿sí? Y aquí le da crédito a AP, la agencia AP, Associated Press de la foto. Y quien hizo esta slide. Bueno, otra vez, no hay vigas con esas losas planas. Les digo, estos edificios probablemente los hicieron después del 1985. Lo que aprendieron los mexicanos lo pusieron a disposición. Yo fui en 1996, en julio, fue el Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica en Acapulco y fui con dos amigos de la maestría. Yo acababa de graduarme de la maestría en Campus Monterrey y fuimos a ver el Congreso. Había investigadores de todo el mundo, principalmente Japón, Estados Unidos y los europeos, obviamente los del Mediterráneo, que les digo, y los mexicanos. Y algo que a mí me llamó mucho la atención fue una plenaria, una conferencia magistral. Estaba un japonés, un profesor japonés, hace una eminencia en Ingeniería Sísmica. No recuerdo eso. Pero dijo, ¿les pasa a los mexicanos en el 85? Estamos hablando de 10 años después, en 1996. Y dijimos, porque eran tres escuelas muy famosas, la japonesa, la de Estados Unidos, la mexicana, para sismos. En esos entonces teníamos un nombre muy fuerte, en Ingeniería Sísmica. Y dijimos, ya les pasó a los mexicanos. Luego, dos años después, vino un sismo durante la Serie Mundial, 1987, que ustedes pueden buscar sismo, California, 1987, y a ver qué nombre les da. Ahorita, me parece que es el de Northridge, pero puede ser que sea el de San Fernando. ¿Qué hubo? ¿Nuiti en Aros? Los Ángeles. World Series Airquake. A ver, porque estaba jugando un Oakland, cerca de donde fue el epicentro de la Serie Mundial. Y ahí sale el nombre del sismo. Y bueno, ahorita que sale el encuentro de Medina. en ese Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica, dice el japonés, les pasó en el 85 a los mexicanos y dijimos como el Nelson de los Simpsons. Así, ¿no? Se pula. Sí saben quién es Nelson, ¿no? Luego le pasa a los gringos y también... Y luego a ellos les pasa en el 94 con Kobe, ¿sí? Se escribe Kobe. Y dijimos, debemos ser más humildes y se agachó el japonés así en la... en el escenario a decir, perdón por reírnos antes, pero... Y también tuvieron 10 mil muertos ahí en Kobe, ¿sí? En Japón. Y pues voy a decir, obvio le pasa a México, país de desarrollo, para no decir la palabra mágica. Le pasa a los Estados Unidos, ahí sí dices, oye, ese es el primer mundo. Pero luego vuelve a pasar a Japón y ver lo que le pasó también con el tema del tsunami hace pocos años. Es una cosa que no puedes decir que ya lo tienes resuelta. Por eso ustedes, los que estén viendo el video, los que están aquí en vivo, pueden estudiar y especializarse en eso, porque no es algo que ya esté resuelto. Esto es el año pasado en Turquía, ¿sí? Y se aprende en cada evento, es un laboratorio real, ¿sí? Y bueno, créditos a las personas que aparezcan aquí, ¿sí? Y aquí, ¿por qué esto no se cayó? Y el resto sí. Otra cosa que identifiquen ustedes que es muy común con nuestro país, es que la gente le da por rentar abajo y quitar elementos como muros para tener un comercio que eran las cortinas metálicas. Y eso debilita la planta, la vamos a ver más adelante, que se llama planta baja débil. ¿Sí? Y al tener eso, hace que los pisos de arriba se muevan de una manera que te la pueden tronar. ¿Sí? Y aquí también vemos los pinacos, creo que estos son como tanques de agua azules. Dice, la losa, slabs en el término en inglés para losa, está apoyada simplemente, dice, en las columnas, no hay una conexión rígida, no hay lo que llamábamos nosotros cuando, simplemente apoyada es una estructura estáticamente determinada. Luego vimos las estáticamente indeterminadas y ¿cuál ventaja tenían las indeterminadas sobre las estáticamente determinadas? Más estabilidad por el tema de la redundancia, si aquí no hay redundancia, o sea, simplemente apoyado como si pusieras la tapa, ni siquiera la tapa del café porque embona y queda rígidamente unida, como si yo la saco y nada más ahí está apoyada, ¿sí? No hay estabilidad, la soplo y se cae, ¿sí? No hay unión viga-columna, columnas muy delgadas, esto era una receta para el desastre, estas cosas las puede identificar cualquier ingeniero estructural que tenga experiencia en zonas sísmicas, irlo a visitar antes de que pase un sismo y decirte aguas, ¿sí? Aguas, con tus estructuras. Y tienen los ingenieros, tienen universidades, tienen un montón de cosas que se desarrollan cuando ocurren temblores tan seguido, ¿sí? Otra foto. Y tenemos otra vez, vean las uniones de las losas con el elemento vertical, que pueden ser muros o columnas. Y otra vez, giró, si esto fuera una unión rígida, no se viera este giro, vean que ya no se cumple el ángulo recto que hemos estado asumiendo en los apoyos empotrados, ¿sí? Y eso se debe a que no hay una buena unión losa con columna o muro, ¿sí? Otra vez, no es, no hay redundancia, ¿sí? Dice, las uniones fallan como si no hubiera continuidad, exactamente, ¿sí? No hay continuidad. Nosotros vimos vigas continuas y asumíamos incluso en el de cross o ahorita en el método matricial ver cómo va a girar el nodo con ambas cargas de ambos lados, ¿sí? Aquí es como si llegara y se acabara la, o sea, puede ser que se acabe la construcción, pero debería de haber una unión rígida para garantizar que la columna y la dosa se muevan de la misma manera y evitar estos grandes giros, ¿sí? Porque a la ver que estas deformaciones tan grandes pues se truenan y se pierde la estabilidad de la estructura, ¿sí? ¿Qué más nos reportan aquí? Dice, no hay continuidad de refuerzo longitudinal que lleva la luz, o sea, deberían entrar hacia abajo y hacia arriba quizás. Rebars es el término inglés para barras de refuerzo, eso es un acrónimo, re, es de reinforcement bars, barras o varillas, dice, esencialmente no hay una unión viga-columna, ¿sí? Eso es otra vez una receta para el desastre, decía un profesor de mi época, es como si estuvieras haciendo un cartillo de naipes, ¿sí? No le pones pegamento en las uniones, pues ahí se cae más fácilmente. Otra, se ven los grandes macizos de concreto pero se ve muy pobre el armado y les digo, no se ven las varillas que estén saliendo, macizos ahí de cemento concreto pero no vemos demasiada varillas. Y ahí está, muy pocas barras de refuerzo y de muy pequeño diámetro. Entonces van a llevar el siguiente curso que tiene que ver con concreto reforzado y ahí van a ver que los reglamentos de todo el mundo piden un armado mínimo, una cantidad mínima de varillas. Aquí no se ve a veces ni siquiera con el mínimo, ¿sí? Y para zonas sísmicas es más exigente el reglamento. Otra, otra vez uniones, ¿sí? Dice, el refuerzo transversal que son los estivos, vean, estos, que se ven en las vigas que ustedes pasan en una viga en construcción y se ven como rayas así para la viga longitudinalmente y se ven transversales. Ese refuerzo tiene que ver con la capacidad que tiene el elemento de concreto para soportar cortante. Lo van a ver en ese curso que sigue el sexto semestre y en México a raíz del 85 y esa es una de las cosas que tenemos como escuela de ingeniería sísmica, mucha de la cosa que se construye en México es autoconstrucción ni siquiera contratan un ingeniero o un arquitecto. Agarran al maestro y se dieron muchas recetas como de la abuela y hay una básica, vamos a poner que este es un armado de una viga, las cuatro varillas y este es el estribo. Antes se empalmaban así como se ven ahí. ¿Qué les está pasando a estos? Cuando llega el cortante, el concreto trata de estallar, como yo que estoy pasado de peso, si empiezo a engordar, la camisa me va a quedar chica y en un momento dado va a tratar de dar el botonazo, trata, el núcleo trata de abrir lo que lo está abrazando o el mismo cinturón se puede romper. Entonces dijeron, ya no se vale así empalmado nada más, en los reglamentos de Estados Unidos te dan chance incluso de que sea como una U, así, pero en el México dijeron, ya no, lo que van a hacer es meterlo y hacerle estos ganchos hacia adentro y con una cierta especificación de que distancia deben entrar y a 135 grados. Esa receta de la cocina ha salvado muchas vidas, receta como de la abuela, de la abuela que sabe de sismos y aquí los estribos se abrieron como si estallara el núcleo, realmente cuando el cortante es mucho el núcleo de concreto es como si le hubieras puesto un explosivo por dentro y deja de existir la sección y si esto no lo están confinando que esa es la acción que hacen los estribos abrazar el núcleo no lo confina bien pues dan el botonazo se abren y adiós deja de haber sección y adiós tu estructura y adiós vidas y es que esto tenía gente adentro. ¿Hace esto y se o sea las varillas digamos las de la postura se abren? Puede ser que si el núcleo todo el concreto que está trabajando trata de expandirse bueno más más fotos aquí si se ve mucha varilla pero faltan los estribos se ven muy poquitos y parece que hasta de alambrón en México se prohibieron los de alambrón el estribo más pequeño es varilla del número 3 de 3 octavos como estribo porque antes del sismo del 85 se permitían de alambrón y el alambrón tiene otro Fy el Fy de las varillas actuales es 4200 kilos sobre centímetro cuadrado al menos y el alambrón tenía como 2580 una cosa así 2530 y es más fácil para el bañil doblarlo y darle la forma pero vean lo que pasa no confina el núcleo y fallan los núcleos de las columnas dice las barras transversas de estos estribos were on tight es decir no tenían el traslape o al menos el amarre estaban abiertos como en hubo de más o eran de muy diámetro muy pequeño como les digo como de alambrón me llama la atención yo incluso les juro que no no vi no vi esta presentación el año pasado que salió pero hoy la volví a topar y dije bueno es afín al tema que estamos viendo de dinámica estructural y esto es lo primero que me llamó la atención sin haber leído eso porque nos lo estuvieron repitiendo yo estaba en la universidad del 89 al 93 acaba de pasar el 85 como lo habían descubierto en Ciudad de México se encargaron la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y la Ingeniería Estructural y el CENAPRE Centro Nacional de Prevención de Desastres de DAR como escuelas en cada ciudad donde es zona sísmica importante a los ingenieros en formación y a los ingenieros en la práctica y bueno me tocó escuchar eso hasta el cansancio de no usar alambrón y de hacer los estribos así cerrados y otra vez y otra vez no hay lo suficiente longitud de desarrollo las varillas que salen de la columna no se conectan bien con la losa y eso también lo van a aprender en detallado del refuerzo del siguiente bloque grande de estructuras dice latos transverio y en forma son los estribos dice lleva a pandeo esto es buckling de las varas longitudinales y aquí está lo que veíamos de columnas el semestre pasado del pandeo el buckling le pasó ahí y bueno se creyeron las losas y las columnas quedaron ahí y ahí se ve otro que están haciendo exactamente igual que esté todavía está en construcción esta foto es de los cascos blancos de la ONU y de Reuters a las misiones humanitarias llega la ONU con sus diferentes agencias la de cascos blancos me parece que es para cuidar el orden cuando una tragedia así ocurre aparecen también las malas vibras de algunos intentan andar saqueando lo vimos y lo escuchamos en el video de la Ciudad de México por eso también llegó la ONU con los cascos blancos las columnas en pie y las losas penetraron se fueron como panes bimbo hacia abajo esas están diminutas las columnas si algo que se van a acostumbrar ustedes a si trabajan por aquí en estas zonas es ver a las columnas siempre muy chonchas que te empiezan a ser normales yo llegué en 1994 todavía no eran ni 10 años del sismo del 85 estudiarme la estrella de estructuras probablemente me apasionó el tema de las estructuras por todo lo que escuché de sismos en mi época de la edad de ustedes no había powerpoint es más no existían estas cosas que usaban los profesores en las universidades gringas proyectores de cuerpos opacos que llaman de acetatos entonces imprimían o sacaban fotocopia en blanco y negro a fotos de los libros para que se quedaran en un acetato y lo proyectaran con un foco que se calentaba horrible y lo podías ver o los profes más fresas tenían un proyector de transparencias que tenían carrusel y discos donde colocaban fotos reales en forma de en un carrusel y tenían un cable con un control remoto y iban pasando esto con un cable al proyector de transparencias todavía me tocó recibir clase así dirán pues soy dinosaurio pero yo estaba a 5 años de entrar al siglo 21 no soy tan dinosaurio pero esto ha avanzado mucho y les permite a ustedes ahora ver fotos en alta definición de lo que pasó en Turquía otra vez las celdas solares les digo no eran edificios de zonas marginadas o que no les alcanzó para hacerlo bien eran departamentos algunos en zonas de lujo que se vinieron abajo otra vez no hay vigas y uniones muy pobres esto es inadmisible las uniones es lo más importante en nuestros edificios en este país son muy pocas ciudades en las que realmente no hay problemas de sismos y siempre ustedes deben de vigilar que pasan esas uniones más y más fotos bueno lo que han identificado son columnas muy delgadas no hay vigas perimetrales y fallando las uniones con las por losas aquí hay un ejemplo de penetración de columna ¿se acuerdan del video del semestre pasado del zampu del día anterior a la falla? pasó esto pero aquí este si ya se fue para abajo ya se colapsó todo esto está incluido en los reglamentos no debería de pasar porque tendrías que haber puesto un abaco un capitel como le llaman los arquitectos un drop panel como le llaman en inglés para que el cortante de la loza todas las cargas bajaran bien a la columna otras vean separación de las uniones de las era muy notorio y como les digo no son zonas urbanas son edificios de muchos niveles departamental de departamentos esta es la ciudad de Caramá Maras que realmente se devastó casi no quedó nada de pie ahí si ustedes van a la página de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica tienen un reporte de esto de Caramá Maras y este ahí pueden ver fotos tomadas como estas por el equipo mexicano ¿si? ¿si? ¿de qué están hechos los trabajos por la columna? es más es más concreto con estribos y más varillas las de las columnas entran con multitudes de desarrollo de manera que haces una especie de embudo si lo vemos así el cortante la carga es un fluido cuando estuviera lloviendo mucho le pones un embudo más grande para que pueda bajar más rápido ¿si? siempre piensa en esa analogía de la bajada de cargas como si estuvieran bajando agua desde la azotea y cada entrepiso contribuye y hasta el final hasta abajo les va a llegar una cantidad en cada columna que es la carga que está bajando en cada una de ellas ¿es como si fuera una zapata pero invertida? ¿el drop panel? sí el abajo sí el abajo y bueno otra vez otra vez las columnas no hay muros de cortante en México los usamos mucho incluso los de mampostería te pueden ayudar a restringir el movimiento lateral ¿eso del muro de cortante cómo? sí es sencillo para ustedes explicar no funciona bien las fuerzas inerciales debidas al mismo propio peso de la estructura vamos a poner que tienes un edificio bien sencillo con una loza aquí en su masa la fuerza inercial se puede representar como una fuerza lateral siempre es como una fuerza lateral si no tiene nada la restricción esto va a tender a deformarse así si le pones muro si le pones un muro lo llenas rellenas este hueco con un muro este muro se considera como muro de cortante porque la acción de esta fuerza en un sentido y la reacción de este apoyo en otro sentido se está provocando cortante en las columnas que es lo que aquí pasó vean la loza las cortó ahí en la unión y también en la base por eso se llama cortante basal y bueno el muro lo que hace es tomar y ayudar a los otros elementos verticales a que no se desplace y eventualmente pierda el apoyo ustedes que tanto hacen que me ponen bien el río se pide para decir que tienen entrega hoy y algo se están avanzando en el reto espero que no estén viendo al Real Madrid ya perdió ya ganó bueno si otro aquí el edificio parece que se volteó todo estas fallas también son son este comunes pero vemos también un edificio de juntos y probablemente a la altura en la que se terminaba este puede haber golpeado al otro como en el hotel continental que vimos en el video y el golpeteo puede haberlo provocado dice noten la deformada de esta columna desde aquí no lo veo nada desde aquí en la pantalla si se ve sigue las flechas amarillas y dice una columna inadecuada no puede seguir en su movimiento lateral estas columna tienen que resistir ese efecto y los reglamentos así hablándoles ya un poquito de términos de generidad sísmica se restringen este desplazamiento porque le llaman distorsión no puede distorsionarse mucho porque si no se pierde el equilibrio otra vez problema de estabilidad y bueno esta gente ahí vean los tapetes y todo un uso de casa habitación que chuli no saben que pasó bueno se dan cuenta que se habrá muerto ahí pero de nueva cuenta se ven muy pobres los armados como ya ven concreto ustedes van a ver que van a quedar bastante armadas sus columnas y sus vigas muy poco es probable que esta ni siquiera pase con acero mínimo esta viga y el refuerzo transversal los estribos donde están pareciera que no están no hay vigas de nuevo Grecia probablemente tenga un nivel de desarrollo muy parecido a Turquía y ha tenido terremotos también muy grandes pero me parece que han aprendido mejor sus lecciones quizás tienen menos corrupción no lo sé pero la corrupción aparece y sale a flote en todo esto en el Nuevo León ya estaba dañado estaba inclinado una cierta parte y había un dictamen diciendo que si viene otro sismo se van a golpear los módulos del edificio y puede que se colapsen y eso fue lo que pasó la corrupción como dejas que la gente siga viviendo ahí no aseguras de que se tengan que salir se murieron más de mil personas ahí en ese edificio de militares de nuevo aquí parecía que hay mucho armado pero no se ve lo suficientemente bien confinado la armada de las columnas no hay buena unión losa columna columna muy delgadas losa muy muy ancha es gruesa eso que repercute con lo que ya hemos visto hasta ahora si es muy grande la loza va a tener una masa más grande y eso va a repercutir directamente en la fuerza inercial y de paso le pones unas columnas muy pequeñas pues tú solito te estás dando un tiro en el pie o en la cabeza porque la fuerza lateral equivalente es proporcional a la masa y si pones una losota creyendo que con eso el edificio está mejor tienes que tomar en cuenta también las columnas que van a soportar eso que debe soportar la carga lateral y bueno estas misiones toman y toman fotos y luego llegan a analizarlas como ojo forense de ingeniería forense y pues no es difícil dar un dictamen de que fue lo que pasó en ese edificio no hay continuidad de nueva cuenta la continuidad de estructuras estáticamente indeterminadas que hemos visto aquí y este es otro tema que también van a ver en concreto reforzado anclaje adherencia y anclaje ancoríneas en el anclaje de las varillas los reglamentos pide una dependiendo del diámetro de la varilla una cierta distancia que deben continuar más allá de donde son necesarias para que queden bien ancladas en el concreto y no haya una separación o un deslizamiento de la varilla con el concreto dice sin vigas sin ninguna viga y con columnas de talla pequeña es un milagro que estos no se hayan totalmente colapsado estos edificios que si se quedaron de pie pero vean salieron volando los muros de todo lo que había adentro pero las columnas se ven como bueno yo les estaba diciendo cuando llegué en 94 a Monterrey después de haber pasado 10 años casi de oír muchos de sismo del 85 y de de hacer mis propios análisis en clases en proyectos estudiantiles estaba acostumbrado a columnas de al menos de 40 por 40 50 por 50 para edificios de 3 niveles llego al campus Monterrey 4 niveles 4 o 5 niveles y veo las columnas y mi impresión fue así de susto porque se veían como un día que vayan a Monterrey vean las columnas de los edificios de construcción y te asustas y bueno luego te acuerdas que ahí casi nunca tiembla pero todo es cuestión de probabilidades puede ser que en nuestra vida nunca veamos un temblor importante en Monterrey pero es parte de la misma corteza terrestre y en teoría en cualquier parte del mundo puede haber un sismo aunque nunca se haya tenido registro en esta región de Turquía si había registros pero había pasado como 150 años del último gran temblor por ahí parece que estos están traumados con el no columna no digas pocas columnas pero es que es una lección que se ha aprendido en otros países creencia aparentemente por lo que comentan aquí ya la habían aprendido la lección Turquía debería haber aprendido en 99 y parece que no esto está dice comparación visual de un edificio de construcción de dos pisos en Cefalonia Cefalonia debe ser en Grecia y vean estos son los muros de corta y de concreto aquí también lo que les decía yo ayer un proyecto me tocó una casa habitación de dos pisos con un tercer cuarto de servicio en el tercer piso con la peor zona sísmica que hoy vamos a ver los coeficientes y me quedan todos los muros de esa casita así y es la realidad ¿por qué? porque esta fuerza sísmica va a proporcionar a la masa pero también va a proporcionar a la aceleración del terreno en términos de gravedad en la aceleración A ¿sí? y esa A del terreno depende de qué zona sísmica si estás muy cerca va a ser muy alto muy cercana a un G este es dos o tres pisos comparado con esto vean este es un edificio de ocho niveles no sé ¿si una arquitecta llegara a una casa de una zona de alto sísmica? sí ¿cree que se le puede llegar a una casa? bueno depende de en qué municipio ¿sí? Oaxaca 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 te piden memoria de cálculo y te piden que tengas un perito que firme la memoria y los planos y entonces generalmente los arquitectos van y buscan un ingeniero ahí en esa ciudad mi tío hacía eso ahora dos de sus hijos mis primos hacen eso y siempre a veces me comparten cosas de que llegaron los arquís y no quieren columnas aquí y todas estas columnas y quieren clarotes así y tengo un primo que tiene menos paciencia y dice a veces me desesperan y les digo que no se puede y se van pero siempre van a encontrar a alguien otro ingeniero que firme y diga no pasa nada y les firma lo que ellos quieren sin columnas y sin cosas así pero imagínate que le muestras eso a un arquitecto ¿cuánto te cuesta este muro comparado con meterle ladrillos de mampostería? este lleva armados y estribos y lleva un colado y son metros y metros cúbicos de concreto sube el costo de la casa obviamente pero ya es segura esta es una casa y en Grecia y me da gusto que de ver que en México tenemos cosas muy similares a este campus tiene columnas muy grandes están forradas con estas son más de un metro y tiene una planta y son cuatro niveles cinco niveles realmente muy ancha es como los coches deportivos que son muy anchos y están achaparrados nunca se van a voltear y sin embargo pasaron sismos del 2017 y cambia el reglamento y te restringe esto más y entonces se hizo un retrofitting del edificio y se le cambiaron muros que no tenía y se metieron de estos deportantes en varios ejes de este edificio entonces quedó súper sobrado entonces lo más fácil para que no se vayan a lastimar un día que hay un sismo y les toca aquí es irnos a la zona de repliegue que está marcada ahí y esperar que pase y ya salir con calma porque saliendo siempre a lo loco y demás puede ser que choques o las escaleras no sean suficientes para el tráfico de gente que va a haber bueno ya les aseguro que acabamos esto es informativo es primera vez que que se los incluyo en este curso porque a veces el tiempo nos comía pero hemos avanzado a buen tiempo y también les decía yo al inicio que esto es un abrir boca porque podemos hablar todo un semestre nada más de ingeniería y el posgrado también de cosas de este detallado y demás aparte es el análisis lo que estábamos viendo ayer con números y ecuaciones ese se llama otra materia que se llama dinámica es otro semestre nivel posgrado bueno aquí que identificaron pocas barras de refuerzo y de poco diario planta baja débil los negocios que les digo no hay elementos verticales con buena unión vean esto parece que lo pusieron ahí encima y viene el movimiento hay mucha masa arriba en los niveles superiores y las columnas de la planta baja no pueden tomar todo ese cortante y pum se rompen como si les diera un machetazo el cortante la acción del cortante es tremenda esta presentación también nos sirve para que veamos tanto ustedes como nosotros los profes que cuando no estudia la foto hay que dar crédito el crédito al menos como esto es para fines educativos y de aprender nadie puede reclamar oye vos estás usando mi foto sin permiso estoy enseñando ingeniero y aquí está el crédito debido porque nos acostumbramos mucho a creer que si está en internet es de todos a veces no bueno aquí ya se están hasta riendo dicen olvídate del refuerzo transversal de por si las columnas están muy delgaditas hay medidas mínimas para columnas y de acuerdo al tamaño tienen un refuerzo mínimo de 1.5% puede ser y luego hay una falla totalmente geotécnica que tiene que ver con el nivel freático en inglés se llama water table donde está el nivel freático dice cuando hay una acción sísmica muy fuerte puede ser que falle la cimentación y falle el suelo realmente esto les recuerda el sismo del 99 en Alapasari y ven el infista bien diseñado aunque tenía planta baja de mil pero falló la cimentación ¿pero falló la cimentación? ¿o falló? ahí dice foundation slab no a crack bueno es que cuando hablamos de cimentación estamos hablando también de la interacción que hay con el suelo y ahí pues es difícil echarle la pulpa a alguien porque es demasiado fuerte cuando se está moviendo y hay muchos videos en youtube ustedes busquen liquefaction en Japón ocurre mucho eso en Kobe yo vi muchas y muchas fotos de falla de suelos y obviamente pues se tiene que estabilizar el suelo y a veces las soluciones que muchos usan aquí es meter pilas a un estrato ya más firme y son las que están metiendo aquí en el distribuidor que están construyendo están haciendo esos hoyos cilíndricos están metiendo unos armados cilíndricos y van a colar una pila que va a funcionar a fricción y además también con contacto en la punta y eso pues ayuda si el suelo alrededor se pone loco tú estás asegurándote que llegaste con un buen estudio de mecánica de suelos a una zona roposa que no va a tener su problema dice algunas razones críticas para el colapso de un gran número de estuvo muy fuerte sí quizás amplificado por el suelo como en la ciudad de México algunos sistemas estructurales defectuosos con fallas fatales fatalities como en los videojuegos no el en el en un poco el diseño de cimentaciones en sexto semestre el diseño concreto reforzado y si escoges la concentración y las estructuras ahí también hay un módulo importante de diseño de cimentación ahorita hay dos una es de agua y la otra de cimentación bueno refuerzo inadecuado en tamaño y en número de barras los estribos esos son críticos en zona sísmica pero críticos no es como si no te pusieras cinturón y te queda grande el pantalón te vas a andar como como cholo no aquí así ahí está chido no las vigas no en las estructuras nosotros porque se te cae la estructura dice no vieron nunca edificios como los de cortante aún edificios de más de 10 pisos y eso los traumó y a mí también y bueno ahí están sus fuentes vean que se da este totalmente crédito y bueno este vean que separan estos dos tópicos y les digo earthquake engineering o ingeniería sísmica es un curso y structural dynamics es otro y hay libros y obviamente pues aquí han de haber sido sus profesores o alguno de ellos es el autor de este libro o de este reporte y este es un este es un paper en este journal que se llama earthquake engineering asocio bueno vamos a suspender este primer video con daños de Turquía y comentado y vamos a ver otro relacionado con conceptos de turquía